INRA, uno de los primeros departamentos del país en sanear sus tierras. ¿Será la tierra el verdadero móvil de este supuesto enfrentamiento de lo que hablan o de lo que hablaban los medios de comunicación? Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarlos. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarlos. El saneamiento de tierras consolida prácticamente la restitución de predios a los verdaderos titulares de esas tierras, hectáreas y miles de hectáreas de tierras que pertenecen a varios ciudadanos, entre ellos los pueblos indígenas originarios. ¿Pero qué realmente sucedió el 11 de septiembre? ¿Por qué los pueblos indígenas originarios marcharon hacia Pando? ¿Cuál fue el móvil para pelear? ¿Fue la tierra el móvil principal? Se habla de una masacre y también un enfrentamiento. ¿Qué de todo es cierto en todo esto? ¿Cuál es el móvil de este enfrentamiento o de esta masacre? ¿Qué es lo que sucedió el 11 de septiembre? La revisión histórica que estamos haciendo es precisamente para mostrar que el hecho producido, la masacre del 11 de septiembre, solo puede ser entendida en su verdadera envergadura si es que hacemos historia. Si le privamos, si fragmentamos el hecho como noticia y le privamos de historia, se le puede inyectar cualquier tipo de contenidos o sentidos que no tienen nada que ver con el hecho. Por eso es necesario hacer historia. Solo haciendo historia nos damos cuenta que el detonante de eso que pasó fue la tierra. Porque, haciendo la historia, y hemos mencionado a Nicolás Suárez, Nicolás Suárez que en la Barraca del Porvenir cuenta como uno de los héroes de esa batalla, de la Guerra del Acre, en la Barraca del Porvenir, fue Bruno Racua. Bruno Racua es abuelo de Bernardino Racua, y Bernardino Racua va a ser uno de los asesinados en la masacre del Porvenir. Es decir, el nieto de un héroe va a ser asesinado por los mismos móviles por los cuales el abuelo había defendido el patrimonio nacional. Nicolás Suárez habla de la soberanía, habla de una abstracción, pero para los indígenas la tierra no es una abstracción, es el suelo vital desde donde emerge la vida, es la madre tierra. Es decir, ellos no necesitan de abstracciones para señalar qué es lo que están defendiendo en última instancia. Y es básicamente ese detonante el que va a producir esta nueva masacre. Porque en una primera instancia, con el auge de la goma, también es la acaparación de tierras. Y la acaparación de tierras fue lo que se produjo en la conquista, en la colonia y después de modo republicano con este tipo de nuevos auges. Y últimamente, en 1996, una de las leyes INRA era la que básicamente empezó a la desposición legal de tierra de parte de campesinos indígenas. Es decir, se les estaba quitando ya legalmente aquello que ellos siempre habían considerado un patrimonio suyo, patrimonio público. Por eso, el conflicto fue siempre, ¿cómo consideramos la tierra? ¿Consideramos la tierra como el suelo donde emerge la vida y por lo tanto debemos preservarla? ¿O lo consideramos como mercancía? Cuando hablamos de la constitución feudal del oriente, hay que señalar que esa constitución feudal, patrocinada por un Estado oligárquico, es lo que produce una institucionalización de la red corporativa de intereses regionales relacionados única y exclusivamente en la preservación de privilegios de este tipo de caciques, de este tipo de ganaderos, de este tipo de señores, con aval estatal. Entonces, hay algo que me gustaría señalar del libro que estamos comentando, que dice René Zavaleta Mercado, en lo nacional popular. Dice algo que hay que tener en cuenta y que bosqueja la verdadera cara de la oligarquía de este país, cuando señala que para la oligarquía el único negocio rentable siempre habían sido los indios. Y dice de modo categórico, dígase a la vez que la única creencia ingénita e irrenunciable de esta casta, de la oligarquía, fue siempre el juramento de su superioridad sobre los indios. Creencia en sí no negociable con el liberalismo o sin él, y fíjese esto, y aún con el marxismo o sin él. Es decir, Bolivia tiene como uno de los contenidos de la subjetividad del boliviano que aparece en 1825, la autonegación del contenido nacional que tiene este país. ¿Por qué? Porque si la oligarquía y el contingente de reclutamiento que siempre tiene la oligarquía en la clase media, afinca su última certidumbre en su superioridad, es para constituir al indio siempre en inferior. Es decir, sólo puede ser superior o considerar superior la oligarquía si constituye primero al indio en inferior. Entonces, ¿aquí qué sucede en esta lógica feudal que se implanta en el oriente? Que es un conjunto de lógicas señoriales que le hace básicamente intermediario entre el Estado y el indígena. El señor feudal se pone en medio de estos. Y está impedido el indígena, el lugareño, el campesino, el pobre, de acceder al Estado si no es por intermedio del señor feudal. Y el señor feudal es el que básicamente se interpone entre el Estado y el indígena. Y en este caso, cuando sucede la marcha, esa que protagonizaron los campesinos en Pando, que estaba acercándose a Cobija, era básicamente para reclamar un hecho que ya era conocido por todos. El asalto de las instituciones en el oriente del país había producido el asalto del INRA en Cobija, por parte de la prefectura y de los cívicos. E incluso en esos días el prefecto de Pando había posesionado a un nuevo director del INRA, que era un lugar teniente suyo. Entonces acá, básicamente todo el saneamiento que se había hecho y toda la dotación de tierras que se había realizado a los indígenas y a los campesinos estaba poniéndose en peligro, porque estaban siendo asaltados esos documentos. Entonces, ese es uno de los detonantes que nos explica el por qué la lucha por el territorio siempre devino en continuas masacres y en continuos genocidios que empezaron a dotarle de un contenido nefasto a las oligarquías que se sucedieron de auge en auge. Siempre esperaron mitos del Dorado, siempre esperaron que algo les caiga del cielo para poder entregarle en bandeja de plata al capital transnacional. Por eso esa oligarquía nunca se procuró a sí misma constituirse en sujeto de desarrollo, es decir, en producir por ella misma todo aquello que aparecía en su territorio, sino entregar en bandeja de plata a intereses extranjeros o capitales transnacionales para que ellos se hagan con esa riqueza. Es por eso que se explica que la economía del Oriente es una economía de servicios y el sector productivo del Oriente es curiosamente colla. Y eso hoy en día lo estamos evidenciando cuando la parte productiva del Oriente, sobre todo la mediana, la pequeña industria, es básicamente de inmigrantes collas que empiezan a mostrar el carácter productivo que sí tiene el originario y el nacional en este país. Es por esa razón que los medios de comunicación han utilizado una especie de cortina de humo para distraer el verdadero sentido de la masacre de Pando. Y si me permite voy a citar uno de los párrafos del libro La masacre no será transmitida, su libro, que dice y señala textual Era prácticamente imposible ocultar la violencia que se había generado, aunque el problema para los medios no era la violencia en sí, sino su justificación. ¿Por qué los medios utilizan esta cortina de humo? ¿Por qué no transmitir lo que realmente estaba sucediendo en Pando? ¿Cuál era el beneficio o el interés de los medios de ocultar este hecho? ¿Se acuerda que en el anterior capítulo del programa hablábamos sobre la mediocracia? Los intereses corporativos ligados a la monopolización de los medios. Entonces, estos nuevos modos de acumulación que se suceden, sobre todo en la época neoliberal, están casados con monopolios de capital que también monopolizan medios de comunicación. Y monopolizan medios de comunicación para ejercer no solamente dominio real material, sino también dominio subjetivo en torno a la defensa corporativa de los intereses reales que están detrás de este tipo de monopolios de comunicación. Y aquí tiene que ver mucho el hecho de que la dominación se hace posible y se hace real con la explotación. La explotación le da materialidad a la dominación. Esto quiere decir que, si yo no tengo los medios de vida de los demás, yo no ejerzo dominio real. Necesito dominar los medios de vida de los demás para ejercer dominio real. Es decir, necesito la explotación como mediación de una dominación eficaz que esté yo desplegando, desarrollando. Ahora bien, entrando al ámbito de la masacre y el encubrimiento de este. Sucede que el pronunciamiento del ex-prefecto de Pando es el que da la pauta desde la cual se va a empezar a hablar de enfrentamiento ese día. El 11 de septiembre y el 12 de septiembre, todos los medios, de modo anticipado, ya han sentenciado el hecho como enfrentamiento. Porque ese pronunciamiento es un pronunciamiento que da la línea a todos los medios y los medios le dan toda la cobertura necesaria para que ese pronunciamiento sea también un pronunciamiento de los medios. Porque los medios necesitan corroborar aquello que están inventando y esa corroboración va a partir o va a ser posible a partir de otorgarle no solamente credibilidad, sino el espacio televisivo, radial, periodístico, etcétera, suficiente para que esta voz, la del prefecto, sea el hilo conductor de todo aquello que van a montar los medios. Porque desde ese día, no solamente UNITEL, ATV, PAT, Gigavision, etcétera, todos ya están sentenciando el asunto como enfrentamiento. ¿Quién fue la voz autorizada desde la cual se empezó a hablar del enfrentamiento? Es cuando el prefecto en su pronunciamiento los trata como héroes, aquellos que supuestamente habían defendido o estaban en defensa de aquellos valores, le pone él, sagrados de pan. Es decir, por esos valores sagrados estaban dispuestos a matar. Entonces matar se convertía en acto heroico. De ahí se deduce que quienes recibieron la muerte se lo tenían merecido. Entonces ahí empieza a articularse una lógica en que los medios sentencian el asunto antes de que haya investigación. La investigación está completamente sesgada desde el momento en el cual los medios ya han sentenciado que eso fue un enfrentamiento. Esa es la figura de la invención que aparece el 11 de septiembre y el 12 de septiembre y de ahí en lo venidero y de la cual van a ser los medios toda una cortina de humo para tapar el hecho en sí. Es decir, ya no vamos a ver el hecho. Lo que vamos a ver es la cortina de humo que han creado los medios. Y la cortina de humo que crearon los medios fue la figura del enfrentamiento. Fue la invención del enfrentamiento para invertir los términos. Los victimarios se convirtieron en víctimas y las víctimas se convirtieron en victimarios. ¿Por qué? Porque ya estaban descalificados de antemano, ¿no? Cuando hablaban de que eran masistas, de que eran zafreros comprados por el gobierno, de que eran jaurías malditas, de que eran indios, etcétera, ya estaban descalificados. Por lo tanto, esas víctimas que habían sido emboscadas y prácticamente asesinadas como perros en el río Tahuamano, de pronto van a aparecer como quienes se lo tenían merecido y que eran básicamente un producto de un gobierno totalitario. Es decir, los medios habían inflado de tal modo ese hecho que, después de la masacre del Porvenir, lo que vino después del 11 de septiembre en lo venidero fue la masacre mediática. Porque el público recibió una mentira, recibió una invención que empezó a ser el hilo conductor de todo el seguimiento mediático que se hizo a ese hecho llamado, que lo estamos llamando y denominando, la masacre del Porvenir y que fue básicamente el genocidio al cual siempre tiene que regresar aquel que inaugura su vida política mediante la violencia. Pero no solamente va con el hecho de mentir al receptor, el que está al otro lado de la pantalla, con este hecho de la masacre de Pando, inventando un supuesto enfrentamiento, sino también que ahí dan nacimiento al gran monstruo, que en este caso sería el Estado, el gobierno, el culpable y responsable de lo que aconteció en ese entonces el 11 de septiembre en Pando. ¿Por qué la población cree tanto en los medios de comunicación? Es tanto el poder de los medios que son capaces de visualizar y asumir que ese hecho es tal y cual lo muestran en la pantalla, cuando hasta se demostró que sobremontaron las imágenes para hacer creer en ese supuesto enfrentamiento, cuando nunca hubo diálogo, que fue una de las puertas que cerraron anticipadamente porque el diálogo se supone que se entabla al momento de identificar un problema. Los medios estarían reconociendo también en eso de que nunca hubo un problema. ¿Cómo se justifica eso? A ver, ahí hay hartas cosas que hay que desglosarlas de modo más cuidadoso. No es que mientan de modo premeditado, porque eso sería ya la inmoralidad de facto, sino que, como hablábamos en el anterior programa, se trata de una racionalidad, una lógica que subyace el ejercicio mediático que permite que suceda en este tipo de encubrimientos. Por ejemplo, ¿cómo sucede la lógica de la información? Cuando aparece el poder mediático, ya no aparece el hecho de la información como algo, una referencia a la realidad, sino es básicamente que se construye el hecho noticioso en torno a declaraciones, en torno a rumores, en torno a decires. Es decir, el medio inventa una figura y esa figura se corrobora con declaraciones. Entonces, el enfrentamiento aparece como una cosa creíble porque está corroborada por declaraciones. Y todas esas declaraciones corroboran la figura que ha sido inventada, porque esas declaraciones son de una parte del asunto, no de la otra parte. La otra parte ya ha sido descalificada. Entonces, la gente está manipulada de tal modo que cree lo que le están ofreciendo porque la otra parte, como ya ha sido descalificada, ya no es creíble. La otra parte ha sido descalificada de antemano. Antes de que suceda el 11 de septiembre, sobre todo en Santa Cruz, los medios periodísticos, televisivos, etc., empezaron a inflar este monstruo de que el Estado, de que el gobierno era el culpable de la asonada, de la violencia, etc. Curiosamente, antes del 11 de septiembre, aparece un titular en ATV que dice basta de violencia, el 10 de septiembre. Pero este basta de violencia es simplemente un recuento de imágenes como carrusel de la violencia que estaba sucediendo. Pero este recuento de imágenes como carrusel no da el porqué del acontecimiento.